Hoy, en este vídeo, vas a aprender qué productos se venden en Hotmart. Muy buenas, si no me conoces todavía, soy Fernando Muro. Ayudo a emprendedores y a empresas a que empiecen a ser visibles con acciones en vídeo gracias a la televisión gratuita que se llama YouTube. Lo más importante, suscríbete y activa la campanilla para que recibas notificaciones semanales. Recibo infinidad de comentarios preguntándome qué productos se venden en Hotmart. Con la evolución de las herramientas online, trabajar en Internet ya no es una actividad para jóvenes. Personas de todas las entidades están invirtiendo en el mercado digital para crear un negocio propio. Ejercer una ocupación en la comodidad de casa, hacer tus propios horarios y sin tener que desplazarte a la empresa es lo que impulsa cada vez más a personas a invertir en Internet. Las ventajas de vender productos por Internet son como, por ejemplo, horarios flexibles, libertad para trabajar desde cualquier parte del mundo con conexión a Internet, no importa cómo estés vestido, autonomía profesional, pasar más tiempo con la familia, pero al igual que hay ventajas, hay unos desafíos como, por ejemplo, inseguridad financiera, ausencia de subsidios laborales, soledad, posible sobrecarga de trabajo, pero al fin y al cabo, ¿qué productos se venden en Hotmart? ¿Qué productos se venden en el mercado digital? Los productos se agrupan en nichos que pueden ser amplios como el nicho de la alimentación o más específicos como el nicho de alimentación saludable. Los productos digitales se comercializan completamente por Internet. Son productos como videoclases, e-books y otros productos que no requieren entrega física. Los productos digitales, por ser virtuales, se pueden vender infinidad de veces sin agotarse y es posible comenzar a vender productos digitales en Internet con poco o incluso ninguna inversión inicial. Coge una libreta y anótalos. Curso de maquillaje online, curso online de cocina, curso online de idiomas, curso online de instrumentos musicales, curso de adiestramiento de animales domésticos, curso online de asignaturas escolares, clases online de Zumba, curso online sobre tecnología, curso online sobre finanzas, cursos online sobre dibujo, los e-books, curso de oratoria online, curso de coaching en línea, curso de marketing online, curso online de diseño de moda y costura, accesorios, carteras, cinturones, collares, calzados, productos reciclados, productos naturales de belleza, productos de higiene caseros, alimentación fitness, alimentación para personas con intolerancia, alimentación para vegetarianos o veganos, tortas y dulces, club de vinos, club de cervezas, club de café, club de flores, club de libros. Como puedes ver, se puede vender lo que tú quieras. Siéntate en tu casa, piensa tu idea, haz un estudio del nicho o micro nicho, define a tu cliente ideal y empieza a lanzarte a vender en internet. Si quieres empezar a hacer tus primeros pinitos en YouTube, haz clic en el enlace que vas a ver por aquí o en la descripción para llevarte un e-book totalmente gratuito donde aprenderás todos los entresijos de cómo crear un canal de YouTube bien optimizado. Recuerda, haz clic por aquí para que lo tengas. Empieza a invertir en este mercado ahora. Trabajar en internet es rentable y es una excelente manera de obtener ingresos adicionales sin dejar necesariamente tu trabajo convencional hasta que despegues. Además del resultado económico, este tipo de trabajo ofrece decenas de ventajas como ser dueño de tu propio negocio, tener más libertad, flexibilidad en su vida diaria, disfrutar mejor de los placeres de la vida e infinidad de cosas más. Si te ha gustado el vídeo, como siempre digo, compártelo, dale un me gusta, suscríbete a mi canal y empieza a lanzarte a vender en internet. Te espero en muchos más vídeos. ¡Chao!